Ante la falta de noticias sobre ADA Cardano, hoy les traigo ADAX, un nuevo protocolo DeFi basado en la red de Cardano. ADAX es un creador de mercado automatizado que sirve a los usuarios de la red Cardano con el objetivo de revolucionar las transacciones. El proyecto se creó para permitir a los comerciantes realizar transacciones sin problemas en la red de Cardano. ADAX se convertirá en una plataforma comercial poderosa con sus facilidades confiables de intercambio de tokens, la orientación más amplia y comercio de tokens no fungibles, llamado NFT. ADAX es un protocolo de liquidez automatizado que facilita las operaciones de Cardano completamente descentralizada y sin custodia dentro del ecosistema Cardano. ADAX no tiene un libro de pedidos, lo que ayuda a acortar las transacciones de la red y los costos de las transacciones. En su sitio web podemos encontrar estas palabras. Eliminamos todos los intermediarios, la complejidad y los procedimientos engorrosos de la ecuación. Ofreciendo a los usuarios una libertad sin trabas para comerciar sin censura ni pérdidas de control sobre sus activos. Los usuarios pueden mantener el control total de sus tokens y no están obligados a acceder a sus claves privadas para que sus pedidos puedan registrarse como si estuvieran en un intercambio centralizado. Si bien los protocolos DeFi pueden no ser reconocidos por su arquitectura de seguridad, ADAX proporcionará una plataforma segura para sus usuarios. Esto se verá facilitado por la DEX impuesto por Cardano, que ofrece operaciones seguras y rápidas para fomentar una mayor participación de los usuarios en el proceso de provisión de liquidez, lo que resulta en una DEX más bullante. Todas las comisiones de las WAP generadas se comparten entre los creadores de mercado y los proveedores de liquidez. El protocolo es un esfuerzo combinado de expertos de diferentes empresas de cifrado. Según se informa, el equipo detrás del proyecto garantizará el éxito del proyecto al garantizar las mejores prácticas de la industria y los máximos beneficios para los usuarios. A pesar de estar basado en Cardano, el token nativo ADAX es un token ERC-20. Los tokens ADAX tienen un suministro total de 100 millones con solo el 40% asignado para distribución pública. ADAX eligió a Cardano porque se espera que se cubierne el nuevo creado de estándares de cifrado. Los inversores reconocen el potencial de la red para desafiar al estatuo Q integrado de las estructuras de poder monopolísticas y burocráticas dentro del mundo de las criptomonedas. Cardano ha estado combinando el espacio blockchain a través de algunos de los proyectos más vanguardistas. Dirigido por una organización sin fines de lucro, el proyecto cuenta con una seguridad incomparable, tarifas de transacción significativamente más bajas y velocidades vertiginosas de blockchain. La preferencia de ADAX por Cardano ha hecho que acelere su desarrollo para coincidir con las nuevas funcionalidades de Cardano. Durante el lanzamiento de los contratos inteligentes de Cardano en el tercer trimestre de 3, ADAX facilitará la participación, asegurando la liquidez del mercado, los intercambios de tokens y permitiendo a los usuarios hacer uso completo de la capacidad de la red. Algunas noticias sobre ADAX revelan unas cosas interesantes. DEX, respaldado por capital de riesgo para Cardano. ADAX está disponible ahora en XMarket. Roger Bird, fundador de Bitcoin.com, participa en el token ADAX. En una publicación de Yahoo Finanzas mencionan a ADAX en el puesto número 2 como la mejor moneda que se está rompiendo actualmente en el mercado. ADAX acaba de cambiar el juego ofreciendo DeFi resistentes a la censura a través de ADA Cardano. Este es el precio actual de ADAX. Hoy por hoy tiene un retroceso interesante, pues ADAX viene de una enorme subida. Y bueno inversionista, esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte para que no te pierdas nada sobre noticias más recientes de ADA Cardano. Por favor, no olvides dejarme un me gusta y lo más importante, tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos hasta la próxima. Holdie Mosada.